Ahorita tengo un grande chongue aquí. No sé cómo voy a arreglar todo esto movido. Miren. Es que quería arreglar este. Este es mi jardín. Aquí tenía todas estas macetas que ven aquí regadas. Las tenía aquí. Aquí en esta mesa. Donde estaba mi bejuquito de campanitas. Entonces ya la quité. Le boté la tabla que tenía encima. Ahora miren cómo tengo aquí el chongue. Pero ahorita lo voy a arreglar. Voy a ver cómo lo arreglo. Más que ya me está dando la oscuridad. Eso sí ya lo puse. Este no estaba. Allí puse su monito. Y esa rata para que me espante el gato. Lo arreglo. Y la oscuridad. Y la oscuridad. Y la oscuridad. Y la boda. Y la boda. Y la fadela. ¡Gracias! Para que estés viendo, para que no estés aburrida, porque ahí está, solo aburrida, ahí, ahí queda bien, mira, todo lo resuelto. Y aquí hay más tierra, pero esto es para las orquídeas. Vámonos, vamos a armar esta otra parte aquí. ¿Verdad? 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 No, pon! ¿Verdad? No, pon! No, pon!" ¿Verdad? ¡Suscríbete! 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 se la voy a revolver huele va mire como me quedo esta ya vio como estaba ya vio como me acaba la decoracion aqui esta la que voy a meter me he metido en agua para así levantar a la pobrecita viendo para donde la tengo si va o para aca si la hoja la va a dar en nombre de dios que que se me crie bien esta plantita para que cuando ya tenga ya este dando las hojas vamos a hacer una tamaleada para que la pongan que jume el cara y asi la vamos a hacer esta bien entre las dos la traian la iba a resembrar y sale que esta no tiene que sembrarse tiene que sembrarse con la raiz pues ya la que va dando fruto la botan y ya viene la otra ahi esta bien vea mis o mas ancho yo no se mas ancho que esa vea yo creo que ahi se hicieron un hoyo redondote la primera la primera planta que siembro yo de de vuelta porque y no ven sembrado de esta y de vez en cuando me le ponen aguita esta no necesita todos los días cuando se vaya al agua allí por venir aquí por eso la sembré aquí esta y estas son glaviones que tengo aquí pero si tenia el palo de mando en el recorre si tenia el palo de mando en el recorre hay que arreglar esta estos estos lambritos que vienen en las bolsas en las cajitas de bolsas para la basura me gusta guardarlo porque me sirve para esto aqui lo voy a amarrar aqui voy a arreglar esta plantita si si mi plantita esta planta esta planta yo la recupere de la basura la habian tirado al bote de la basura entonces me fijé y la saque esta no tenia nada no tenia el palito este si ni una hoja pero le toque asi como la cascarita del palito este y estaba verde entonces yo la la puse en otra tierra le cambie la puse en otra maceta y listo me salio bien aqui esta mas que cuando yo me voy de viaje de viaje como que se me quiere como que se me quiere revelar si est Venezuela acá para la casa ya que no se me quiere asimil lo que se me quita es esta masita bien amigos ahorita les voy a mostrar como termino como termine de arreglar mi jardin recuerdan el desorden que les mostre y mira y mas o menos lo he acomodado tengo esta planta suculenta todas estas son suculentas asi lo ordene miren la campanita como la recorte todo lo que había de este lado la recorte y la deje asi y aqui ahi he sembrado mi huerta y esta que esta aca se va a ir este bejuquito por todo este lado va a dar una florcita rosadita y blanquita aquella es la de la paz y da da una flor blanca bien bonita aqui sembré unos chiles que ya esta empezando a brotar la flor del chile del pepe y esos son unos estos que estan aqui aturraditos algo tristones son chipilin que resembré de la planta que tengo alla pero bueno ahi he tirado semilla esta es una una ruda y esta es la planta de la maracuyá que las recorte pero ya empezó a a retoñar estas son gladiolas como yo ya no voy a estar unos dias por aca entonces no quise sembrarle flores para no encontrar las malas cuando vengan muertas entonces solo lo que he hecho es acomodar lo que ya tenia esta esta es de pepino nacion sola ahi entonces ahi la he dejado miren asi acomode hay mas o menos ahi tengo unos unos monos y los subí ahi miren y he puesto esa rata la rata de dos patas cuatro patas tiene esa aqui tengo esta y estas avilas porque una sola planta he sacado todas estas macetas que estan aca las resembré es esta tenia mucho hijito y aqui aqui voy a sembrar voy a poner otra planta y tengo mis herramientas para el jardin si asi quedo asi que eso es todo amigos espero que se suscriban al canal no olviden de activar la campanita de notificaciones gracias por compartir y darle like y hasta el proximo video chao segundo notificaciones porque son hijitos esos no worsh open Gracias.